Es llamativo que a veces en la Iglesia del Señor sucedan estas cosas, pero suceden lo que veníamos escuchando, que contó Ruth y este tipo de cuestiones. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cosas que a veces el Señor permite también para que la Iglesia crezca. Y yo había pensado hablar sobre una cosa y Dios me llevó un poquitito para otro lado. Así que les voy a transmitir esta ensalada que tengo en la cabeza, como siempre, y espero que el Señor los bendiga mucho. En el Salmo 39 el Señor dice, Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Sí, ciertamente es completa vanidad todo el hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana a montonas riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Acá David estaba realmente atravesando una aflicción enorme. Así todo reconocía al Señor en su grandeza y en la grandeza del Señor. Y reconocía su pequeño tamaño frente a este inmenso Dios. Diciendo ciertamente vanidad es todo hombre. Diste a mis días término corto. Acá David tiene conciencia de que frente a la eternidad, el tiempo que le toca vivir sobre la tierra es muy corto, muy escaso. En cuanto a lo que corresponde a la eternidad, obviamente, uno cuando se para a mirar desde arriba la vida que uno le toca vivir, ¿cuántos? 100, 120 años, 150, como un disparate hablando de... Salvo en la época de Matusalén, que se veía mucho más, pero es corto. Es un periodo corto. Es un tiempo que tenemos que aprovechar. Y estaba angustiado David, ¿no? En el Salmo 39. Y en el 40 ya arranca diciendo, Cuando pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, en el que estaba en el 39, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y endereció mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es lindo pensar que Dios es el que hace esa obra en nuestra vida de permitirnos entrar en ciertas turbulencias, hacernos pasar a veces por periodos que nosotros en ese momento los consideramos largos, porque parece que los momentos de angustia no terminarán nunca, ¿no? Hasta que uno después sale y mira hacia atrás y dice, Ah, bueno, había un propósito en esto. Dios tenía su mano sobre mi vida, a pesar de que estaba atravesando esa sombra, ¿no? Y saber que siempre el Señor tiene eso, ¿no? Que Él nos va a librar de toda angustia. En algún momento lo va a hacer. Esa es la esperanza que tenemos. Esperanza de que lo que viene siempre va a ser mejor para nuestra vida espiritual. Porque a veces pasa que decimos, bueno, lo que viene va a ser mejor y capaz que hay un terremoto y se nos cae la casa. Pero, Señor, me dijiste, me prometiste que la cosa iba a mejorar. Pero bueno, el Señor sabe cómo hace las cosas. Y el Señor sabe cuáles son los propósitos que Él tiene para nosotros. Y no sólo para nosotros en forma individual, sino para nosotros como iglesia, ¿no? Hay propósitos que desconocemos, pero lo bueno es estar inmersos en la fe de saber que Él tiene control sobre cada una de las situaciones que nos afectan personalmente, pero también que afectan a toda la iglesia en general. Y el Señor sabe llevar adelante su obra de tal manera que pueda corregir las cosas que están mal en el transcurso del tiempo, ¿no? Y van a volver a aparecer más adelante nuevos problemas. Pero esto es algo constante que permite lo que el Señor, lo que David decía acá, ¿no? Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. A veces ponemos nuestros ojos en cosas personales, en cosas, en metas personales que no estaban dentro de los planes de Dios. Entonces Dios nos quiere sacar de ahí. Y así como la polilla se encarga de destruirnos un traje buenísimo que teníamos guardado en el ropero, Dios como polilla destruye lo que nosotros consideramos muy estimado. Dice, y deshaces como polilla lo más estimado de él, ¿sí? Dios no es una polilla, ¿eh? Pero lo pone acá David como ejemplo de cómo a veces aquellas cosas que consideramos importantes y que para Dios, en el plan de Dios, no son importantes, Dios las puede quitar del medio para que no sean un tropiezo para nuestra vida espiritual. Porque a veces nuestro pecado nos lleva a enroscarnos en ciertas cosas que parecen buenas, no parecen malas, pero están fuera del momento y del tiempo de Dios para nuestras vidas. Entonces Dios lo deshace. ¿Cómo? A través de pruebas, luchas que tenemos que pasar y terminamos entendiendo que ese no era el camino. Y es bueno saber que, como decía en otro salmo, por torpes que seamos, los que andemos en este camino no nos vamos a extraviar, ¿no? Él nos va a sostener y nos va a guiar y nos va a enderezar los pasos. Y un poco quería, en un principio, hablar de esto. Y ya me voy a ir para otro tema, pero quería hablar de esto, de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? En el Salmo 62, 5, dice, Alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. De Él es mi esperanza. No es que Dios es el dueño de mi esperanza, sino que la esperanza que yo tengo no es mía, es lo que Dios puso en mi corazón como esperanza, porque de Él es mi esperanza. ¿Qué es la esperanza? En Primera de Corintios 13, 13 nos dice, Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, la fe, la esperanza y el amor son cosas distintas. Quiere decir que la esperanza no es fe. La fe es una cosa y la esperanza es otra cosa. En Juan 15, 13 dice sobre el amor, Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto lo dice el Señor. Y acá está diciendo justamente, nadie tiene mayor amor que éste. Así como en Corintios, Pablo dice que el mayor de estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, es el amor. El mayor es el amor. Y en Juan 15 dice, Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí tenemos una idea de más o menos qué es el amor. El amor es dar, entregarse, ofrecer nuestras fuerzas y nuestra vida para bendecir a otros. Eso es el amor. Y no hay ningún amor mayor, más grande que el entregar a la vida de uno por sus amigos, como hizo Jesús. En Hebreos 11, 1, nos dice que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es aquello que Dios también siembra en nuestro corazón y nos permite estar totalmente seguros de aquello que esperamos. Estamos seguros de aquello que está por delante delante nuestro en cuanto a lo espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que nos dice y nos enseña todas las promesas que el Señor nos dejó y porque nuestra experiencia con el Señor, en comunión con Él, nos demuestra que las cosas que Dios nos ha prometido son ciertas. Porque lo hemos experimentado en un montón de cosas durante nuestra vida y aprendemos con el caminar con el Señor de que esas cosas que esperamos son ciertas y eso es fe. Tenemos esa fe. En cuanto a la esperanza, en Proverbios 13-12 leemos que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando algo que estamos esperando tarda mucho en llegar nuestro corazón se angustia. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y acá está hablando de lo mismo. En parte la esperanza es un deseo. el deseo de estar con el Señor. La esperanza de gloria. ¿No? Esperanza es un sinónimo de deseo. Tenemos la la certeza la fe de que la esperanza de gloria que el Señor nos prometió la vamos a poder alcanzar. Y había varios versículos en Proverbios. Uno de ellos es el versículo del Proverbios 23 versículo 18 que dice Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. ¿Qué quiere decir? Está decretado por Dios que va a haber un fin. En algún momento va a haber un corte y la humanidad como la conocemos ya no va a existir más. Tanto ya sea para los que estamos todavía viviendo y morimos como para el día que el Señor diga bueno listo este es el momento en que se termina la creación y pasamos al al juicio. Pero acá que dice ciertamente hay un fin o sea el fin se acerca y va a llegar pero y tu esperanza dice a pesar de que va a estar este fin tu esperanza no será cortada. Explica en el versículo anterior y en el posterior algo importante dice no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin en algún momento vas a ver que que los pecadores van a tener su castigo en algún momento vas a ver la recompensa de tu perseverancia en el temor del Señor y tu esperanza no será cortada el Señor nos garantiza que vamos a poder ver el premio de haber esperado en Él. Amén. Y después dice oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino y volvemos acá un poquitito a la idea esa de que a veces nos desviamos a veces nuestros ojos se van hacia metas más vanas y descuidamos las cosas que son importantes que son las de Dios y entonces acá nos dice oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino procurar siempre volver a la palabra a la oración al Señor a la comunión con los hermanos un poco acá es donde yo ya venía pensando en esto de la esperanza que era la esperanza para conocer un poco más de qué se trataba y el Señor me habló de esta parte del apóstol Pablo esto está en Hechos donde Pablo dice yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret esto es cuando él está frente a Agripa en Hechos y él dice yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret él creía que era su deber él estaba seguro de que eso era lo que tenía que hacer no era que él simplemente lo hacía porque era un mal tipo sino que él creía que era lo que tenía lo que correspondía hacer lo cual también hice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y acá quisiera hacer un paréntesis porque a veces nos encontramos con con momentos en donde uno se pone a pensar si Jesús en lugar de haber llegado hace dos mil años apareciera hoy sin que nosotros tuviésemos conocimiento de lo que conocemos sobre la aparición de Jesús que vino de una virgen y todas las historias que están en los evangelios imaginemos que hoy es el día que el hijo del hombre se hace carne en la tierra y aparece en la tierra me imagino que muchos de los religiosos actuales serían como los fariseos de entonces es triste ¿no? pero hay muchos que no lo verían al Señor tal como es tal como era y y quizás pensarían en sacárselo de encima así como Pablo creía que era su deber ir en contra del nombre de Jesús de Nazaret acá dice que él había encerrado en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes eran los religiosos de esa época los que cualquier persona si tenía un inconveniente espiritual iba a ver al sacerdote iba a la sinagoga eran los que tenían más autoridad dentro de la parte religiosa en la época judía en la época en el tiempo de Jesús y dice que él había recibido estos poderes de los principales sacerdotes y que cuando los mataron a los santos que él había puesto presos en cárceles yo di mi voto dice Pablo cuando uno lo lee esto pensándolo bien es tremendo ¿no? como él y bueno y lo que sigue leamos el que sigue y dice y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras y acá es donde sucede la conversión de Pablo cuando él le sigue relatando a Agripa y da su testimonio de cómo se convirtió después de haber pasado por todas esas situaciones en donde él tenía toda autoridad de los sacerdotes para castigar y hasta matar a los cristianos ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes lo vuelve a mencionar cuando a mediodía o rey yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo Saulo ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón yo entonces dije ¿quién eres Señor? y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento acá estaba el propósito escondido de Dios de llamar a Pablo un hombre que era totalmente contrario al evangelio lo llama lo unge como ministro y lo manda a trabajar él podría haber sido rebelde a la visión celestial acá dice no fui rebelde a la visión celestial de hecho ahí él tuvo un cambio y este y reconoció que estaba equivocado pero es hermoso pensar que acá había un propósito de Dios en todo porque sabemos que las persecuciones de la iglesia primitiva tenían un sentido y era esparcirlos para que la palabra se desparrame por otros lugares porque si no se iban a quedar todo el tiempo ahí en el salón de Pentecostés estaban bastante cómodos ahí estaba fenómeno estaba el Señor la presencia de Dios el fuego de Dios y nos quedamos acá cantando corito y entonces el Señor tuvo que poner su mano y desparramarlos un poco y bueno utilizó la persecución que fue tremenda y de hecho Pablo estaba inmerso en esa persecución en esos días siendo parte opositora al cristianismo y lo importante es saber que Jesús podría haberlo frenado antes a Pablo pero había un propósito y había un tiempo y para cada cosa hay un tiempo ¿no? y Dios nos prueba a través de pruebas como estas muy muy feas pero bueno cuando llegan hay que estar preparados porque cuando lleguen no hay tiempo de prepararse hay que estar preparados antes hay que estar listos para todo lo que el Señor quiera de nosotros sea aún nuestra propia vida de la manera que sea y hay algo sobre lo que el Señor me hizo pensar que para servir al Señor no necesitamos más conocimiento que el que Él nos dio a través de la palabra a través de las experiencias que tuvimos con Él es suficiente obviamente que tenemos que profundizar mientras podamos pero no es que tenemos que hacer un curso de seis años para poder salir a predicar apenas tenemos oportunidad y apenas conocemos al Señor ya podemos hablar de eso que hemos conocido y podemos dar testimonio de eso que conocemos que sabemos que está en nuestro corazón y que es vida eterna en el nombre de Jesús no necesitamos más respaldo que el que Él nos da si Él nos respalda Él quiere que vayamos podemos hacerlo tenemos que hacerlo ahora ¿cómo conseguir ese conocimiento y ese respaldo? porque no es que a tontas y a locas uno sale a decir cualquier cosa o a o a confiar que Dios nos respalda y hacemos alguna locura no pero ¿cómo logramos conseguir de parte de Dios ese conocimiento y ese respaldo? bueno ¿cómo lo conocimos al Señor la primera vez quienes ya vienen de una cuna evangélica capaz que han tenido su proceso interno a nivel familia pero quien viene como yo que soy un paracaidista que estaba totalmente en otra cosa y conocí al Señor en una experiencia espiritual que me sacudió en ese momento yo hice una oración y hablé con el Señor ahí tenemos alguien que está hablando yo hice una oración en la que me arrepentí de corazón y empecé a entender un poquitito de a poco cómo era la vida espiritual no fue de un día para otro me llevó un tiempo pero en ese momento en el que uno tiene conciencia de que Dios ha estado con uno ya puede empezar a hablarle a otros de la manera que sea o sea uno puede compartir lo que lo que ha experimentado como ese ciego que decía no sé no sé quién es pero a mí me abrió los ojos o sea que ustedes quieren ser iguales a él y lo querían matar al hombre ¿no? ahora ¿cómo conseguir este conocimiento y este respaldo? hay una sola manera y es invirtiendo tiempo en cultivar nuestra relación con Dios a solas porque más allá de la reunión que podamos tener con hermanos que es excelente ese tiempo y lo tenemos que tener más allá de escuchar a alguien que hable de Dios y nos enseñe cosas de Dios más allá de leer la Biblia que es importantísimo es básico necesitamos ese tiempo a solas con el Señor tiempo para estar hablando con el Señor y conocerlo y conocer cómo Él se manifiesta nuestra vida y conocer cómo es que Él habla nuestro corazón o sea no solamente los momentos de oración en grupo no solamente los momentos de oración en la iglesia en la congregación la oración que alguien nos haga bueno orá por mí bueno voy a estar orando entonces ya yo no oro total están orando por mí ya está son como 50 en el grupo para qué voy a orar si están orando por mí no es eso tenemos que nosotros orar y a veces a mí me gusta cuando a veces me dicen hermano te voy a pedir que estés orando por mí bueno yo voy a estar orando para que Dios te dé palabras para que en tu oración vos puedas hablar con Él y resolver las cosas que tengas que resolver y que Él pueda hablarte y bendecirte y te voy a estar orando y te voy a estar apoyando en oración para que vos puedas orar por vos mismo al Señor y aprender esa comunión ¿no? de estar con el Señor y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es de evitar de no repetir palabras como loros en ese momento en el que estamos a solas con Él porque si no es un tiempo perdido o sea si solamente nos ponemos delante del Señor de rodillas o sentados o de la manera en que estemos más cómodos para hablar con Él decir muchas palabras no es lo que Dios está interesado en escuchar o sea Dios nos quiere escuchar que nosotros digamos oraciones leídas Él quiere escuchar nuestro corazón que nosotros podamos hablar Señor tuve un día bastante difícil hoy me pasó esto me encantaría que estés conmigo en este momento para que compartamos juntos este instante guiame Señor quiero conocerte más quiero saber más de cómo es tu tu persona necesito saber más de vos necesito estar más tiempo con vos quiero dedicar más tiempo a estar a solas con vos y decir lo necesario y en el momento o sea y tener la disposición de nuestro corazón para que en el momento en que notamos que el Señor desea interrumpirnos para hablarnos Él a nosotros poder hacer silencio el silencio es importante a veces en la oración sobre todo cuando cuando el Señor nos va guiando a recordar algún versículo y nos quiere decir algo tenemos que estar atentos porque si no nos encuentra en esos momentos hablando a nosotros y no le damos tiempo a Él de hablar Él nos habla a través de la Biblia y cuando nosotros leemos la palabra eso va quedando en nuestro espíritu y después el Señor nos recuerda y nos acerca promesas y nos acerca palabra sobre cómo debemos manejarnos en tal o cual situación eso el Señor sabe cómo manejarlo nosotros solamente tenemos que estar dispuestos y enfocados en ofrecer nuestra vida para pasar más tiempo con Él a solas solamente hay una cosa que es más importante que aprender a hablar a Dios y es aprender a guardar silencio en el momento oportuno para escucharle y termino un poco con este relato de Hechos 27 que es un relato que empieza en el versículo 1 pero vamos a saltear un poco la primera parte porque es bastante extensa pero es muy interesante ver que Pablo le recomienda a un centurión que detenga la marcha del barco pero su consejo no es tenido en cuenta en el versículo 11 dice pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía o sea lo que decía Pablo no le importaba mucho al hombre ya estaba seguro de que la cosa iba a andar bien que el viaje iba a ser un éxito y vamos para adelante y en el versículo 20 nueve versículos después dice y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar decreta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios de que será así como se me ha dicho con todo es necesario quedemos en alguna isla dice no venida la décimo cuarta noche ya hacía catorce días que estaban navegando y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra hicieron unas mediciones en el versículo 28 y en el 29 dice temiendo dar con escollos echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar el bote aparentaban como que querían largar las anclas de proa pero Pablo dijo al centurión y a los soldados si estos no permanecen en la nave vosotros no podréis salvaros y acá es importante o sea después sigue el relato y lo voy a terminar pero Pablo fue advertido por el Señor de que había un intento de fuga de que habría un intento de fuga a la vez tenía una palabra concreta y estaba firme en su posición porque confiaba en quien le había hablado tenía esa comunión de la que habíamos hablado hace poco y que le permitía a él estar con una certeza absoluta de que era lo que Dios iba a hacer obviamente un ángel le había bajado a hablarle una buena confirmación es esa pero tenía absoluta conciencia de cada una de las cosas que iba a suceder él dijo que iban a ser salvados todos excepto la nave después acá Pablo le dice al centurión y a los soldados el centurión que antes no le había dado bolilla ahora le presta atención y le dice ojo que si esta gente se va ustedes no se van a poder salvar porque Dios quiere salvarlos a todos entonces si estos se van ya no son todos tienen que estar todos juntos bueno entonces los soldados cortaron las amarras del esquife los soldados que estaban con el centurión fueron y le cortaron las amarras del esquife y lo dejaron que se pierda esa es la autoridad que Dios le dio a Pablo frente al centurión que antes no le había prestado atención a lo que le había dicho cuando comenzó a amanecer Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada por tanto os ruego que comáis por vuestra salud pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá y habiendo dicho esto tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer parecía una santa cena ¿no? y entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también y éramos todas las personas en la nave doscientas setenta y seis eran doscientas setenta y seis personas que necesitó Pablo mantener unidas para que todos se pudieran salvar si se escapaba alguno y ya no eran todas y se no se no se hubiera cumplido la promesa del Señor me gusta pensar que Dios nos habla y que Dios nos guía y que nos guía con certezas en ocasiones a veces no tanto pero en ocasiones nos da palabras exactas sobre lo que debemos hacer y si estamos en comunión con Él podemos llegar a tener esa misma seguridad que tenía Pablo en las distintas cosas que le tocó vivir porque este es uno de los ejemplos pero hay más o sea es cuestión de buscarlos pero están y Dios es fiel hermanos para guiarnos para darnos autoridad sobre las cosas que nos rodean y para darnos sabiduría sobre cómo manejarnos y para hablar a nuestro corazón y enseñarnos también qué debemos decir qué debemos hacer cuando estamos frente a otras personas y me alegra mucho saber que Jesús y Romina van a estar trabajando ahí en en el chorro haciendo esta este grupo de oración los domingos y siguiendo trabajando los sábados con los comedores y y me alegra mucho también el trabajo que están haciendo Rufino y Silvina en el potrillo y los otros hermanos también en los distintos barrios y comunidades porque es Dios el que fue levantando a cada uno de estos hermanos en medio de la necesidad y ante el impedimento de que quienes estaban un poco a cargo de la fundación pudieran viajar para allá para llevar hermanos que ayuden así que en esta necesidad Dios también proveyó lo que era necesario y los aliento a todos a mantener esa comunión con el Señor ese tiempo a solas con el Señor que puede ser capaz que regresando de algún trabajo cuando uno está en la calle no cuando está manejando porque capaz que se distrae pero este hay momentos en los que uno se encuentra solo y puede reflexionar con el Señor esté en donde esté no necesariamente tiene que ser encerrado en un cuarto que sería bueno pero el Señor nos habla y si estamos atentos lo podemos escuchar y siempre que podamos oírlo va a ser bueno que el Señor los bendiga hermanos Amén